hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una biografía una cronología una historia como si hubiera vivido realmente normalmente solemos elegir de campos tan diferenciados o tan cercanos como pueden ser el campo de la literatura novelas cine series de televisión videojuegos o incluso cómics bien hace unas semanas hicimos la biografía ficticia de phileas foch el protagonista de la vuelta al mundo en 80 días de julio verne pues hoy vamos a hacer una pequeña biografía ficticia de jim paspartout el criado de phileas foch que le acompaña en la vuelta al mundo en 80 días que no tenemos muchos datos pero vamos a intentar hacerla la más amena y lo más precisa posible vamos a verla bien pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes sólo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien y en paz partú es un personaje ficticio como les he dicho de la novela de julio verne en la vuelta al mundo en 80 días que se publicó por primera vez en 1873 es el ballet francés ballet se puede traducir por válido o criado del personaje principal el noble inglés de la novela phileas foch su apellido se puede traducir del francés literalmente como va a todas partes o al ser una frase hecha como un modismo es también llave de esqueleto en francés también puede ser un juego de palabras en inglés pas por el equivalente francés pas por y la palabra francesa partú o sea algo así como en todas partes bien al comienzo de la novela más partú acaba de ser contratado por phileas foch después de que el anterior válido foch no cumpliera con sus exigencias estándares del 2 de octubre de 1872 a las 28 minutos después de las 8 realmente durante la novela se comenta como que es pasparto ha vivido una vida diferente ha trabajado en circos ha sido criado ha sido cochero bueno ha hecho prácticamente de todo y lo que él está buscando ahora después de esa vida irregular y muy viajada un empleo tranquilito y reparador ya que foch es conocido por sus hábitos regulares que nunca lo llevan más lejos que al red for club curiosamente en el primer día de trabajo de paspartú como todos saben y conocen el libro phileas foch hace una apuesta con sus amigos en el red for class que podrá circunnavegar el mundo dar la vuelta al mundo en 80 días y paspartú está obligado a acompañarlo además de la apuesta el válido tiene un incentivo adicional para completar el viaje rápidamente se dejó la luz de gas encendida en su habitación y el ganto esto resultante de gas desperdiciado lo tendrá que pagar de su salario durante el viaje de paspartú jugará un papel fundamental en las aventuras de foch como rescatar a una joven llamada aguda de un monje indio y convertirse en amigo de fix un detective de la policía que sospecha que fue robó el banco paspartú se entera de las sospechas de fix pero se las guarda para sí mismo ya que cree que fog ya tiene suficiente de que preocuparse más respecto a su apuesta llega a sospechar en algún momento que phileas foch su jefe posiblemente haya cometido el crimen teniendo en cuenta el gasto extraordinario que su maestro hace a través de los momentos más desesperados del viaje sin embargo debido a su silencio fox y fix nunca tienen la oportunidad de discutir el caso en el territorio neutral y fixa resta foch tan pronto como regresan a inglaterra esto retrasa de una manera crítica foch antes de que sea exonerado y puedan llegar a londres aparentemente y como saben llega demasiado tarde y dejando aparte tú en una en una desesperación por haber perdido la apuesta al día siguiente en casa de foch auda habla con phileas foch y éste le propone matrimonio aunque le dice que ya no es rico mientras busca a un sacerdote para que les case a la pareja paspartout descubre que la fecha es un día antes de lo que pensaba ya que al haber viajado todo el mundo durante 80 días habían ganado un día una vez que se lo comenta a phileas foch y se entera del error corren hacia el club hacia el clave y llegan justo a tiempo para ganar la apuesta foch se casa con aguda con paz pactú como testigo y de conseguir a una compensación ya que las ganancias del viaje también son compartidas para él pero no sin deducir el costo del uso de la luz del gas el personaje de paz partú sirve para varios propósitos en la narrativa como un personaje de punto de vista para los lectores franceses de verne y como un alivio cómico tanto en sus reacciones a los extraños lugares y eventos que encuentra como en una tendencia a quedar atrapado secuestrado al menos en una ocasión dejado atrás como saben durante la novela tendrá varios problemas como que entra en un templo indio sin quitarse los zapatos y es arrestado y perseguido y en otra ocasión se queda dormido por el opio n también y como no llega a la salida del barco pues le tienen que dejar atrás aunque más adelante le encontrarán como parte de un circo curiosamente el personaje de paz partú aparece en otras dos novelas una de phillips josé farmer de 1973 que se llama dios derlos o phileas fogg aquí paz partú es simplemente un nombre en clave al igual que phileas fogg paz partú es en realidad un agente de los heridianos una raza de alienígenas que se esconden en la tierra y se oponen a los capellans cuyos sirvientes incluyen al capitán nemo y al profesor moriarty y después en la novela de kevin j anderson de 2002 capitán nemo de fantastic history of the dark genius es uno de los oficiales capturados por robur durante la guerra de crimea junto con el capitán nemo y cyrus smith en otros medios que haya aparecido pues evidentemente en el cine tenemos una versión cinematográfica de 1919 la vuelta al mundo en 80 días donde paz partú fue interpretado por eugene rex la versión cinematográfica de 1956 donde paz partú fue interpretado por el actor cantín flash y phileas fogg por david niven igual la más conocida y luego tenemos una que la verdad es un poco mala de 2004 donde paz partú era un fugitivo chino cuyo nombre real es lao xing y tomó el nombre para evitar la custodia las autoridades inglesas fue interpretado por jackie chan tenemos también referencias en televisión tenemos una serie animada de 1972 que fue interpretado por ross higgins y en esta versión tenía un mono mascota llamado todo una adaptación de 1981 la vuelta al mundo de willie fogg o sea en este caso a phileas fogg lo llamaron willie y que representa el elenco como animales antropomórficos antropomórficos perdón paspartú pasa a llamarse rigodón aunque en algunas traducciones se llama paspartú y se hace hincapié en su experiencia como que se ha trabajado en el circo y de ahí de su deseo de alejarse de ese estilo de vida también en esta adaptación rigodón tiene un compañero más pequeño que se llama tico su compañero de circo fue bastante en su época aquí en españa fue bastante famosa esta serie bien luego tenemos la una serie de televisión de 1989 cuando en el que su papel es interpretado por iris hay del tenemos las aventuras secretas de julio verne que es interpretado por michelle courte mans y en el rocket llévanos a la luna nueva serie animada basada en de la tierra a la luna y ambas partú fue sutilmente implicado para tener un hijo a quien puso bajo el cuidado de phileas y audaz fogg su hijo es el personaje principal de la serie con la futura chica japonesa matogawa eri como su protagonista y en la serie de 2021 que curiosamente para lanzar la bbc veremos al actor david tenan como phileas fogg en este papel de la vuelta al mundo en 80 días y veremos a ver esta serie porque tiene muy muy buena pinta el actor david tenan que les puede sonar del doctor uno de los dos del doctor jugo el 1 2 el segundo doctor jugo de la de la época nueva y en videojuegos pues tenemos un juego se llama 80 days un videojuego de 2014 que está basado en el libro y jampas partú es el personaje del jugador acompañando a phileas fogg alrededor del mundo que está basado en texto diseñado en torno a un formato de trama ramificada muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso como saben el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática pc móviles tablets programas de ofimática de diseño y con sus sucesivas secciones tenemos luego el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo